¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Vaniso! ¡Oh my gosh! ¡It works! oh my god vean eso funciona perfectamente sobre vidrio wow estoy fascinada con eso ok mi nombre no lo puse bien no se si seria yo que no plane bien a ver vamos a ver ah si saben que tiene que estar recta para poder que pinte si esta la pluma del lado no funciona bien tiene que estar realmente osea ahora si que parada la pluma en forma de esta forma y bueno ahi estoy raspando lo que habia hecho estoy raspando es que si si hago esto vean no funciona tiene que estar la pluma realmente asi en esta forma y si ven si pinta entonces tiene que estar en esa forma y bueno esto ya habia raspado lo que habia pintado entonces por eso se ve asi pero funcionan perfectamente bien ok bueno aqui esta ya lo de vidrio ahora voy a hacerlo sobre este vamos a intentarlo sobre plástico tengo este pedazo de plástico del mismo empaque vamos a ver si si funciona pero no se si sera hablando de otro tipo de plástico porque en este plástico al menos no quiere muy bien ok so this plastic 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 como que no vamos a intentar otro tipo de plástico vean en este tipo de plástico si funciona bien en este como que no quería y bueno lo intenté en este plástico que es como que mas mas como de rubber y en este si funciona vean eso si funciona en plástico de este ok si ya vimos que funciono en vidrio funciono en plástico ahora voy a intentar en unas tijeras porque tiene metal y si esta funcionando vean eso wow estan padrissimas estas entonces si en lo que viene siendo papel como ven funciona perfectamente funciona perfectamente en metal tambien y funciona sobre todo en vidrio me encanto el efecto que da en el vidrio no se quiero salir a pintar mi ventana y todo en el plástico tambien funciona pero tiene que ser cierto tipo de plástico mas como tipo rubber de este plástico de ese brilloso como de empaque no funciona muy bien porque si si alcanzo a agarrar como ven pero no como que no es para este tipo de plástico porque vean como que se ve como salteado en el plástico mas grueso si funciona perfecto en el metal funciona perfecto y como les digo en vidrio tambien pero bueno mis amigos si les gusto este video no dejen de suscribirse comentar, dar like dejenme saber que opinan que piensan de estas plumas a mi me parecieron geniales la verdad estoy fascinada inclusive el papel me encantaron los colores pero me encantó sobre todo como pintan en vidrio estan super super padres estoy fascinada con ellas los quiero y hasta la proxima bye mis hermosos y y y y y y y y y